Música Lejos estoy y me encuentro triste Porque no estás, oh madre querida Oh madre querida La Navidad, con su viento alegre llegó Y mi alma llora por ti, madrecita mía La Navidad, con su viento alegre llegó Y mi alma llora por ti, madrecita mía Hay que juntar en el cielo el día Mi vida está en melancolía Oh, 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 en melancolía Y oye el pulgor, la campana llora y así He pasado otro año sin ti, madrecita mía Y oye el pulgor, la campana llora y así He pasado otro año sin ti, madrecita mía Quiero escuchar la plegaria triste Y generar tu sagrado día Bom, 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 bom Gracias por ver el video.